La astronomía no es solamente uno de los principales capitales científicos de Chile, también es una puerta de entrada a otras disciplinas. Si Chile tiene ese don natural, yo esperaría que los chilenos tengamos la inteligencia de ser uno de los pueblos más cultos en astronomía. El origen de la vida, la química que precede a la química orgánica, todo eso yo creo que son claves que las podemos descubrir tanto mirando hacia el cielo como mirando hacia la tierra. Si uno conoce bien lo que pasa acá en la tierra, podría incluso afinar bien el ojo y capaz que encontrar cosas que no estamos viendo porque no las conocemos. El hacer ciencia y tecnología con objetivos científicos de alto nivel termina desarrollando a los países en otros ámbitos y en la mejor vida para todas las personas de esa sociedad. Tanto la ciencia como la literatura tratan de explicar lo que nos asombra, lo que nos hace dudar, lo que nos hace imaginar. El agujero negro es uno de los objetos más fascinantes. Tienen una sencillez que... abrumadora. Son casi como si fuesen partículas elementales. El contenido neto, científico, duro, que lo entrega un astrónomo, cambia y se vuelve mucho más perceptivo. Y la gente lo entiende mejor cuando está mirando un enlace. Cuando descubriste un fenómeno, cuando lograste explicar algo, cuando entendiste cómo dos cosas que aparentemente no estaban conectadas, sí no estaban, desde esta cosa que te para los pelos, eso es lo que uno transmite. Y uno sabe cuando el otro siente parecido, no entendió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!